Este 30 de mayo lo celebrarán en casa y no en el penitenciario, donde pagaban condena. 1.500 presos salen en libertad bajo el régimen de convivencia familiar en Nicaragua. Nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, hoy regresan a sus familias, y en particular las que son madres a sus hijos e hijas, y los que son varones y las mismas compañeras mujeres, a sus madres, a sus familias, en el Día de las Madres Triunfadoras de nuestra Nicaragua bendita. Muchos aprovecharon el tiempo en el que estuvieron presos para aprender a través de programas como el de educación básica, técnica y universitaria, así como cursos para aprender, emprender y prosperar en libertad. Dándole gracias a Dios primero, porque usted sabe que sin él no somos nada, dándole gracias al presidente Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo por este beneficio. Estoy feliz, tranquila hoy, gracias, le doy infinitamente a Dios sobre todas las cosas, y gracias al comandante Daniel Ortega y la presidenta Rosario Murillo. Estoy feliz, feliz, porque nos han dado el beneficio para estar con mi madre, mis hijos y mi hija. Me siento muy feliz ahora. Igual que en el penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, madres, hijos y nietos salieron felices en Matagalpa, Granada, León, Huigalpa, Chinandega, Estelí y Bluefields. Ana en Castillo, Noticiero 51.